Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy los traje a Disney, pero no a cualquier Disney, los traje a Disney Tokio. Esa es la primera vez que yo estoy en Disney, así que si quieres acompañarme en esta hermosa experiencia, quédate en este video y les voy a ir relatando qué veo, qué descubro y sobre todo con qué nos divertimos. Solo miren la cantidad de gente que hay y la fila a lo larga que está. Oigan, pues ya hicimos esa colota y ahora nos toca hacer toda esta cola. Y yo creo que le da toda esa vuelta y entra por acá. Pues miren, es todo eso. La cola da la vuelta. Está caótico. Oigan, pues ya pasamos como un filtro, pero realmente no nos han revisado ticket ni nada, entonces yo creo que todavía vamos a volver a hacer una cola ahí atrás. ¿Y tus orejas? Ceci anda en búsqueda de sus orejas, de Mimi. No, orejas de la sirenita, o sea, orejas de Mickey, pero de la sirenita. Ahorita vio allá en un stand, pero creo que prefiere entrar por acá. Como lo imaginábamos, eso iba a estar llenísimo. Pero todo porque es la entrada y porque todos acaban de entrar. Pero la verdad es que el sol estuvo muy fuerte. Y yo creo que es una buena idea para agarrar un poquito de aire acondicionado y un poquito de sombra. Oigan, pues 1.200 yenes. No se me hace caro, como ciento y algo. O sea, se me hace razonable para andar con tus cositas. Aquí es armar tu outfit improvisado. Oigan, pues me gustaría grabarles un poquito más de frente todos los videos, pero es muy difícil alzar la mano y pues obviamente como que vas chocando con todos. Pero, ¿qué tal me quedan estas orejitas de la dama? O sea, al revés, Ceci. Hasta allá me las acomodé. De la dama y del vagabundo. Ceci está entre el de las conchas, de la serenita o el otro que no mostró ya. La verdad es que se les podría hacer solo un video de souvenirs. Miren estos. Mira, este Ceci. El sombrero iba colgando ahí. Oigan, pues nos decidimos por las orejitas de Simba y Ceci, pues sus orejas de Mimi con conchas. Vemos atrás el castillo de la bella y la bestia. Creo que ahí debemos ir primero. Oigan, pues ya estamos aquí dentro de Disney Tokio. Estoy muy emocionado. Yo también, muy emocionada. Estamos muy emocionados. La verdad es que ha habido muchísimo sol. Aprovechamos la sombra aquí del castillo de la bella y la bestia para poder grabar esta parte del video. Primero vamos a comenzar con la entrada. La entrada es larga. Es casi una hora de cola. En el vil sol. Traigan su sombrilla. Pónganse protector solar porque sí está fuerte la entrada. Ya después la verdad es que todo está disperso. Está relax. Obviamente hay muchísima gente. Pero pues se puede caminar. Se puede tomar la foto. Hasta ahorita la verdad es que ya vamos temprano. Las únicas cosas que nos han limitado, nos han prohibido hasta ahorita es el, en mi caso, el Gorilla Pot. Que es el stand con el que agarro la cámara. A Ceci su selfie stick. Pero pues no te la quitan. O sea, yo dije, me la van a quitar en la entrada. Ya valió. Y no, la verdad solo te dicen que la mantengas en tu mochila. Yo creo que la podría sacar ahorita. Pero pues no quiero romper las reglas y que me vengan a regañar. Si ya me lo dijeron. Ahorita ya vamos a entrar al castillo. Así que acompáñenme. Ya queremos ver el castillo de noche. Según hay fuegos artificiales y todo eso. Pero pues vamos a esperar. Por lo pronto ahorita de día es muy bonito. La verdad es más chiquito de lo que yo pensé. O sea, yo pensé que iba a ser un super castillote. Pero parece que solo es un pasillo. A menos de que haya otro castillo. No lo sé. Miren los murales. Super bonitos y detallados. Son como que escenas de la película. Aquí es lo de la zapatilla. Oigan, ¿no será que es el castillo de Cenicienta? Y mientras ya les dije que es el de la Bella y la Bestia. Yo lo averigüé en Google. Se los juro. Puse Disney Tokio Castillo. Y decía Castillo de la Bella y la Bestia. Pero pues veo que todo está representado de la Cenicienta. De todas maneras, aquí se los voy a dejar. O si no, pónganlo ustedes en los comentarios. A menos de que, como les digo, hay otro castillo. Pero no creo. Porque entra si es el castillo que está en la entrada después de Walt Disney. Yo creo que este es el castillo. Miren, pura temática de Halloween. Esos están bonitos. Pero luego, ¿qué hace uno con ellos? Oigan, muy emocionados porque ya nos subimos al trencito. Y ya casi empieza el tour. Vamos a ver qué tal. Oigan, amigos, yo creo que estaría padre que nos den algún traductor o que alguien, no sé, o sea, nos den inglés. Porque yo creo que lo importante es la explicación y pues no sabemos qué es. La verdad no entendemos absolutamente nada. Pues estuvo bonito el tren. Muy bonito el recorrido. Oigan, pues ya nos subimos a un juego, ya comemos una paleta. Y ahora hice un pequeño break para venir a comer con Ceci. Vamos a comer unas pizzitas y vamos a refrescarnos. Me gustaría recalcar y en este break decir que está muy fuerte el sol. Muy fuerte. Quizá yo lo compararía como con donde yo vivo en Campeche, donde el sol es muy fuerte. Pues parecido está así el sol. El calor no tanto, pero sí el sol. Me atrevo a decir que está igual de fuerte. Pero pues es un dato para los que viven en el sureste de México. Más o menos así es. Y como ya saben que aquí damos recomendaciones de skin care. Usen protector solar y protectores físicos como la sombrilla. Porque de verdad, a mí ya me arde la cara. Me siento quemado. Pero pues es parte del show. Es parte de la experiencia. Miren, está la pizza en 900 yen ya con su refresquito. Yo creo que es muy bueno. Te dan un papelito, pagas ahí y te entregan rapidísimo. 177 pesos mexicanos. Dos pedazos de pizza. Y unas coquitas muy chiquititas. Pues miren, pudo haber sido más. Pero ustedes evalúenlo. O sea, yo siento que sí es caro. Porque te puedes comprar una pizza completa con eso. Pero pues sabemos que estamos en Disney. Ustedes evalúenlo. Creo que es pagable. Pero pues tampoco es tan barato. Ya ustedes dirán, ponganlo en los comentarios. Ustedes pagarían eso por la pizza. Tomando en cuenta que están en Disney. Yo creo que es un precio aceptable. Sabíamos que íbamos a gastar acá. Pero yo pensé que iba a ser mucho más. Y aquí estamos en una tienda donde todo es de Winnie Pooh. Creo que para los fans de Winnie Pooh, esta es su tienda. Oigan, pues a uno le gustaría comprar de todo. Pero no se puede. Miren, llegamos a los gachapones. Seguramente no nos van a dejar de usarlos. Porque luego son con reserva o algo así. Como les venía diciendo, a uno le gustaría comprar todo. Pero pues no se puede. Luego cómo lo mete uno en la maleta. Además de que está muy caro. Así que, pues bueno, vamos a seguir recorriendo. Nos metimos un poquito acá porque hay aire acondicionado. Y perdón que insista, pero hay mucho calor. Oigan, pues encontramos la tienda oficial de La Bella y la Bestia. No estaba tan mal. Afuera está el castillo de La Bella. El otro al que habíamos entrado no era. Y ahorita se los voy a mostrar. Pero primero vamos a dar una vueltecita aquí en el merchandise. Una camisita para parecerse al Gastón. ¿Por qué no? Que es la diadema de La Bella. Miren, mi Osvaldo Chavorruco dice, podemos rockear con esta camisa. Vernos formales. Pero al mismo tiempo, vernos fans de Disney. ¿Ustedes qué dicen? Me la llevo. Es obviamente La Bella, Lumière, que le encaje. No sé si está ahí con La Bestia. Un super peluchote. Oigan, ¿qué dicen de este sillón? Que es como el perrito de la película. Oigan, obviamente el éxito aquí es la tacita. Si se pueden dar cuenta, hasta tiene su rotura acá. Obviamente está pintada, está rota. También tenemos a la tetera. Y a la otra que es como para el azúcar. Y siempre está así como muy formal o muy enojada. Bien, pues vamos a entrar al castillo. Pero hay un colononón para entrar, ¿eh? Bien, pues estamos a punto de entrar al castillo de La Bella y la Bestia. Todavía nos queda camino por recorrer la cola. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vale la pena. Oigan, pues ya casi lo logramos. Estamos a punto de entrar al castillo de La Bella y la Bestia. Oigan, quiero decir que esto es horrible. Es espantoso. Es horrible. O sea, es bonito Disney, pero... Nos estamos cocinando hace como 40 minutos. Como una hora ya. Como una hora cocinando, ¿no? Tienen como que la gente tira monedas allá para pedirle deseos a La Bella y a la Bestia. Oigan, pues después de eso les puedo decir que ya estamos dentro del castillo de La Bella y la Bestia. Ahora sí, ya hay sombrita y vamos a ver qué hay allá adentro. Pues aquí ya se siente el airecito acondicionado, ya se siente fresco. Entonces espero que nos refresquemos bien para poder disfrutar la experiencia. Porque si estábamos un poquito, ya sabes, cuando estás amargado, insolado. Pero ya aquí en el fresquito yo creo que va a mejorar todo. Oigan, pues no es cierto. Ya llevamos aquí otros 20 minutos. O 30 minutos. Yo ya hasta estamos sentados, todos están sentados. Esperemos sea muy bello por dentro y que el recorrido dure. Porque yo creo que ya llevamos en este chiste unos 80 minutos o 90 minutos. Fácil. Moraleja la historia. Siempre pidan el Fastpass. La verdad es que nosotros no lo pedimos, no sé por qué. Creo que en la página no te da opción porque no te aceptaban tarjeta extranjera, etc. Pero pues bueno, ya las vemos para la próxima. Que es sí o sí Fastpass. Porque la verdad si no, vas a hacer dos o tres cosas en Disney y se va a acabar. Y aparte vas a acabar de malas y vas a acabar de insolado. Pero seguimos con toda la actitud. Aprovecharé esta cola infinita para decirles que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Porque eso lo hago por ustedes. Pues miren, ahí está Lumiere y el otro pelado. Todo para ver a la silla perro. Oigan, sé si yo criticando y si hay un juego mecánico. Así como que unas tazas, como que unas tazas te pasean. Yo creo que entonces sí vale la pena. Acabamos de ver un show como de que la bella y la bestia salen. Antes de contar la película de la rosa, de la bruja, de la hechicera, el príncipe, bla, bla, bla. Todo en japonés, obviamente. Bueno, el chiste es que hasta ahorita estaba bonito. Pero sí fue mucho tiempo. Oigan, pues ahí está el juego mecánico. No creo que me dejen grabar más. Así que ahorita nos vemos. Oigan, lo tengo que decir. Súper mega valió la pena. Me callaron completamente la boca. De verdad, es una experiencia que vale la pena. Yo creo que si hubiéramos sido un poquito más listos, hubiéramos sabido. Entrábamos y hacíamos la cola así. Ahorita que ya no hay sol. Probablemente hay horarios donde no hagas hora y media, dos horas. Pero es un recorrido que sí o sí tienen que hacer. La verdad está increíble. Les grabé unos pedacitos. Y para nada se va a ver cómo se ve en vivo. Cómo se siente la taza. Cómo se escucha la música. De verdad, vale mucho la pena. Muchísimo. A mí me encantó. Me encantó. Siento que por este recorrido ya valió la pena Disney. O sea, sí es algo. Sí, sí. Está bellísimo. La verdad es que vas por el castillo. Y sí hay algunas partes de la película. Pero la atracción como tal es la historia. Y está bellísima. O sea, de verdad está bellísima. Bellísima. Me encantó. Estoy enamorada. Me encantó el concepto de las tazas que se van moviendo. O sea, tú estás en un plato. Y te vas moviendo. Y te cuentan la historia. No, 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 no. Bellísimo todo. De verdad, de verdad. Vengan. Pues aprovechamos a entrar a la taberna de Gastón. A ver qué venden. Porque la comida se ve rica. Y creo que venden cheluki. Cheluki. Pues miren, pedimos un Big Churro. Es el tamaño de la cabeza de Ceci. Pedimos dos Big Bites, ¿no? Que son croissants. Básicamente. Pero no se quede esto. Ah, una coca. Y dos chelarus. Porque es para continuar el día. Con su permiso. Vamos a comer. Oigan, pues aquí estamos en el Tomorrow Blanc. No el Tomorrow Blanc ese de la música electrónica. Sino una de las partes del Disney de Tokio. Donde está más dedicado como que la parte tecnológica. Tipo Bud Lightyear, B-Max, etc. Me gustaría poder entrar ahí. Pero. Ya son las. 6.17. Y queremos ir a ver el desfile de Neon. Así que. Pues tenemos que empezar a formarnos para allá. Porque a las 10 de la mañana que entramos. Ya estaba la gente sentada. Acampando tipo picnic. Para esperar este desfile. Entonces pues ya debe haber gente. Parece que falta todavía 40 minutos. Pero yo creo que ya vamos tarde. Gracias. 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 Si les gusta este tipo de contenido. Háganmelo saber en los comentarios. También me hacen saberlo. Si le dan like y se suscriben. Yo puedo saber en qué videos se suscribieron. Y obviamente eso hace que. Pues yo sepa que les gusten este tipo de videos. Que salgamos un poquito de la rutina. Que es lo del consultorio. Yo soy el Doctor Osvaldo Lemus. Y como siempre nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.